La misión de la Organización de Naciones Unidas reafirmó su compromiso de hacer una verificación objetiva y rigurosa del cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. El pronunciamiento de la ONU se hizo después que se reveló un video mostrando dos observadores de la misión de la ONU en Colombia, bailando el 31 de diciembre en un punto de preagrupamiento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para la ONU, este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión. La misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan, señaló el comunicado. La ONU es el organismo de monitorear el cese al fuego bilateral en Colombia y recibir las armas que debe dejar el grupo guerrillero antes de junio de este año, según el acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre. Notimex.